Así es, en primer lugar, darles la bienvenida a todos los diputados y diputadas en nuestra localidad, asimismo a todo el personal de la Cámara de Diputados que ya está trabajando desde el día de ayer. Comentarles que estamos en este momento con las audiencias públicas que estamos llevando a cabo con las distintas instituciones del medio. Lo haremos también en horario de la tarde y bueno, con mucha expectativa, viviendo ya lo que será la sesión histórica en General San Martín. Se ha hecho un trabajo en equipo donde el Consejo Municipal, donde el Ejecutivo Municipal, los medios de comunicación, hemos trabajado de manera coordinada para poder lograr la participación activa de nuestra comunidad.